Natalia Zenón Tritura, enajenada la tierra, iba soñando los brotes que juntarán la cosecha Natalia Zenón Tritura, enajenada la tierra, Natalia mira sus manos como si fueran ajenas. La una es una la rota, la otra una rama seca. Natalia mira sus manos como si fueran ajenas. Ay pobrecita Natalia, las flores de tu pollera se están muriendo de frío. Entre la escarcha y la piedra, la soledad como un grito te araña el alma cumbreña. Natalia Zenón Tritura, sus lágrimas cuando siembra. Natalia, parece un gajo quebrado sobre la tierra. Natalia Zenón Tritura, sus lágrimas cuando siembra. La noche con su negrura le pone luto en las trenzas. Natalia Zenón Tritura, sus lágrimas cuando siembra. Natalia, deja su sombra. Natalia, deja su sombra. De espalda cuando regresa. Natalia Zenón Tritura, la noche con su negrura le pone luto en las trenzas. Natalia Zenón Tritura,71 Me llama para que baile con ella